Hola, bueno me han pedido muchas veces cuáles son los dulces típicos acá en Alemania. Bueno, Alemania tiene un arte en todo lo que es pan, todo lo que es harina y dulces porque es una profesión que se estudia de pastelero. Entonces te voy a mostrar los dos más famosos. Este de acá es el Franz Brutgen, pero ahora se le ha hecho un adicional de ponerle estas semillas. De girasol. Ahora, originalmente ¿cómo es esto? Quisieron hacer un croissant, que es el pan típico de Francia. Entonces parece que salió mal la receta y se hundió, se bajó. Pero ahora te digo, es como un pan de canela. Claro, y les gustó. Entonces se hizo famosísimo. Ahora lo puedes, mira, Franz Brutgen. Franz es de Francia y Brutgen es pan, pancito. Y mira, es como una especie de acá, un crocante con azúcar. Acá tiene canela y es uno de mis preferidos. Ahora, te voy a enseñar el otro. Este es el famoso Schmecke. Schnecke, que quiere decir caracol. ¿Sí? Entonces el Schnecke tiene acá unas pasas, es un enrollado y le han echado azúcar. Entonces, bueno, esos son los dos más famosos postres aquí en Alemania. Schnecke, cuando vayas a una pastelería, si vienes por acá, ya sabes cómo pedirlo. En España tiene el nombre Schnecke. Mira, pues acá me están diciendo que en España también tiene el mismo nombre Schnecke. Schnecke. Y yo te quiero provocar un poquito y decirte como siempre. ¡Suscríbete al canal!